¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Para este increíble video les voy a platicar para que, en realidad, es para que entendamos por qué nuestros gatitos nos muerden si lo único que queremos es acariciarlos, que sientan bien, es como un placer en la manera en que nosotros los acariciamos. Y es con amor en la manera en que lo hacemos, ¿no? Pero muchos nos preguntamos por qué están haciendo esto si les estoy haciendo un favor, ¿no? Es cariño lo que nosotros les damos. Pues yo les voy a ayudar a entender por qué hacen eso, entonces vamos para allá. Recuerden amigos, mi nombre es Alexis, trabajando todo lo que es en relación a los animalitos para ayudar a entender, para que tengamos todas nuestras dudas aclaradas. También entiendas que me encanta trabajar la madera y disfrutar de la impresora en 3D. Entonces, ahora sí, vamos para allá. Muerde porque quiere jugar. Si desde que tu gato es un cachorro has permitido que muerda tus manos con estos dientecitos afilados, él interpretará que puede seguir haciéndolo cuando crezca. Hay que evitar que este comportamiento de la edad temprana sea como el hecho de la costumbre. Conforme va creciendo, va a ponerse súper difícil. Lo ideal es que lleves unos juguetes con él, llevas una rutina en la cual lo puedas acostumbrar que sea con quien... A lo que debe de morder es a su juguete y no a nosotros. Entonces, una vez que comience a mordernos, soltarlo, ya no fumarlo, es lo que más les duele. También, algo muy importante que tenemos que darnos cuenta con nuestros bebés, ¿por qué no quiere mimos? Hay que observar a tu gatito cuando puede ayudar o determinar qué tipo de caricias prefiere, en qué momentos y con qué frecuencias son las que él te va a buscar. Si lo estás acariciando y detectas que se muestra inquieto o tiene como una molestia porque tú lo estás acariciando es porque esta parte no le gusta. O sea, cuando tú le estás rascando, por ejemplo, el cuellito y mueve la cabecita y se deja, puedes continuar. Es como si algún familiar, si tú eres muy cosquilludo a los pies y llega un familiar tuyo y te agarra del pie y te empieza a hacer esto, ¿tú qué vas a sentir? Te va a dar desesperación. La primera va a ser, no. La segunda, suéltame. La tercera, quién sabe, comiences a dar patadas y lastimes a este familiar que lo haga jugando. Entonces, es alguna idea más o menos de lo que no debemos de hacer con nuestros gatitos. ¿Por qué te quiere morder muchísimo? Aunque parezca increíble, tu gatito puede morderte la mano u otra parte del cuerpo como de cariño y exceso de amor, aunque no lo creas. En este caso, fija los dientes suavemente de manera que no nos lastime. Es evitando dañarte. Eso es una manera de decirte, quiero mucho, que lo valoremos. ¿Por qué estas mordidas dan? En este caso, fija los dientes suavemente sobre tu piel, evitando dañarte, que es lo más interesante. Ahora bien, si por circunstancias, cuando era bebé, no ha podido desarrollar este comportamiento con sus hermanitos, es factible que no tenga el control y de repente pueda lastimarte, pero créanme, eso es con cariño. Por eso es que hay que tener algo de cuidado, que los que somos gatunos ya tenemos las manos algo arañadas. Pero vale la pena, nada más que sí, no hay que acostumbrarlos a esto. Hay que saber darle un alto en el momento en que empiece como loco a mordernos, ignorarlos. Es lo mejor que podemos hacerles. Es como cuando somos chicos, te peleas con un familiar y te hacen la ley del hielo. Dime si no te lo aplicaron y se siente horrible. Tú le vas a hacer algo parecido a tu gatito, vas a ignorarlo. En el momento en que lo acaricias y él se agarra, lo sueltas y lo ignoras, te vas. La reacción de tu gatito va a quedarse acostado, así como, ¿qué le pasa? No vas a ver qué hacer. Y la segunda es que se va a levantar como loco maullando, siguiéndote, como, ¡Ey, espérate! Sigue acariciando, aguanta. No lo fumes. Eso es algo que les duele mucho. Vas a hacer lo mismo al día siguiente. Lo vas a intentar acariciar y si te vuelve a morder, lo sueltas. Al día siguiente vas a jugar con él. Vas a tener su juguetito y sí, que se canse. Ya que quede bien cansado, no dejes de jugar. Que quede bien cansado, entonces lo acaricias. Pero vete directo a su cuello. Ese es un truco, una receta que te estoy pasando. Y con la reacción que tengas, déjame tu comentario. ¿Por qué tienen miedo o se siente intimidado? Los gatos son muy propensos a padecer estreses, que son situaciones que no controlan. Los cambios o las presencias de otros felinos en su territorio. ¿Qué es lo que fomenta su inquietud? O los acondiciona al ataque o a la mordida. Pero aún así no podemos compararlo con nosotros. Si es que lo está haciendo en ese momento, es porque acaba de tener un conflicto. Es como cuando nosotros estamos de malas. Para que tengamos más o menos una idea. Bueno, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Y si estás expuesto a alguna de estas situaciones, coméntamelo, dime qué onda, qué show que te está pasando, qué es lo que puedes hacer. Y pues con muchísimo gusto, me encantaría platicar contigo, saber qué onda, cómo se llama tu gatito y qué reacciones tiene. También es muy importante, te lo recomiendo muchísimo, con tus gatitos. Una caricia, por ejemplo, mi gatita Nina, que es la blanca, hermosa, con la que grabo muchos videos. A ella le encanta que le acaricies, por ejemplo, en su espaldita, inicia la cola. Exactamente donde está la colita, a ella le gusta mucho esta parte. Es como una parte del cuerpo en los gatitos que les incita. Les gusta mucho. En este punto, hay que observarlo, esto pasa con Nina. Si a Mia, la gatita gris, la acarició la colita, se molesta, luego, luego, voltea y me muerde. A Mia le gusta mucho el cuello. Le gusta mucho el cuello. El cuello, todo esto le fascina. Es otra cosa con Molly. Con Molly no le gusta la colita, no le gusta el pecho, no le gusta, en parte del cuerpo, solamente la barba. ¿Por qué nos preguntamos? Todos somos diferentes. Es cuestión de los humanos también. Es como si a ti te gustara exactamente que te muerdan y a tu primo, a tu hermana, le guste o no le guste que le muerdan. Creo que no es una buena comparación. Pero chécalo, déjame tu comentario, amigos. Entonces, va a ser un buen, una buena comparación. ¿Qué onda, Michus? Después de ver este video, ¿les quedó alguna duda? ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Es algo que quieras platicarme? Déjame tu opinión aquí abajito, déjame un comentario. No se te olvide darle me gusta, darle click aquí al corazoncito, dejarme entonces tu opinión. Compartir el video, qué mejor. Les mando un fuertísimo abrazo, amigos. Recuerden, mi nombre es Alexis y que tengan un hermoso día o noche. Como ustedes lo vean, amigos, cuídense mucho y muchas gracias por disfrutar del video.